Tendría que pedir muchas disculpas. Nada ha sido igual desde lo de Nueva York. Vives una serie de cosas y de pronto se acaban. No puedo dormir. Y cuando lo hago tengo pesadillas. Debe haber como 100 personas que quieren matarme. Solo espero poder proteger lo único sin lo que no podría vivir. Mujeres. Niños. Horreros. Algunos me llaman terroristas. Yo me considero un profesor. Primera lección. Los héroes no existen. Los héroes no existen. Mujeres. Mujeres. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!